Aquí en poblados como Juana Méndez, Drubinor, Polibertet, Cabo Haitiano, entre otros, en la zona nordeste de Haití, los habitantes sienten gran preocupación porque tienen familiares que viven en la zona devastada por el fuerte terremoto de 7.2 que se produjo en Haití. Sí, 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 todas las veces siempre pasó eso, desesperado. Un terremoto rompe una gran parte de Ocai en el departamento sur, allá, y mucha gente se muere, mucha gente son tristes de lo que pasa. Mientras que algunos dominicanos expresaron también su preocupación, ya que tienen algunos familiares que laboran como choferes en frotillas de camiones, así como también en equipos pesados. Tenemos muchos daños en este momento. Hemos estado en contacto con lo que son los sindicatos y los transportistas de la zona sur, especialmente con la parte de Ocai. Nosotros tenemos muchos choferes y aliados de nosotros, de ese pueblo, y nos están arrojando las informaciones de los daños que fueron devastadores. Tenemos mucha destrucción, tenemos pérdida humana. Esto se está acabando, esto se ha acabado, esto se ha desumbado todo. Hay muchas, muchas, muchas casas de zumbar, cosas de zumbar, todo, toda pena. La muestra en las informaciones que llegan hasta esta zona fronteriza de fuerte destrucción en gran parte de las viviendas de distintos poblados que se encontraban próximos al epicentro donde se produjo el sismo de 7.2, que destruyó gran parte de las edificaciones en distintos poblados de esta parte de Haití. Sí, en el mundo, en el mundo, en el mundo, pero hay algunos que tienen su familia en Santo Domingo. En todo, en toda parte del mundo, hay una familia o de otra que están tristes de eso. Aquí a la zona fronteriza entre Juana Méndez y Dajabón continúan llegando las informaciones de que son cientos los muertos que ha ocasionado este terrible terremoto y que son miles los heridos. Y que faltan muchos escombros por remover, lo que se supone que también podrían haber víctimas, como algunos, sobrevivientes a la tragedia. Sin embargo, los pobladores de Juana Méndez que tienen familiares en esta zona sienten gran preocupación porque con algunos de sus familiares han podido comunicarse y otros no aparecen hasta el momento. En la frontera dominico-haitiana, César Montesinos, Noticias S.I.N.